Pintor inalcanzable, hombre viajero, artista apasionado, creador de memorias, ejecutor de bodegones, bañistas y selvas mágicas. Esto y más describe la obra de Armando Morales. Yo voy almacenando como quien va recogiendo retazos de la selva, de tantas ramas, de tantas hojas, tantas raíces, tantas flores, y las voy clasificando. Ellas se van clasificando en un lugar que se llama el Tálamo, es donde se almacenan, en la memoria subliminal. Casi todo lo que pinto viene de esos recuerdos. Y también del río San Juan, en Nicaragua, donde hay una reserva tropical de lluvia que es más o menos del mismo tipo. Hay especies en común y tiene el mismo impacto. Llegando a México y en Costa Rica, también he visitado selvas, ríos y cascadas, pero nunca describo la selva. Ningún trazo que hago es planeado, y va saliendo. Armando Morales nació en Nicaragua en 1929. Desde pequeño mostró interés por la pintura y a lo largo de su vida se dedicó a estudiar, conocer, experimentar y viajar. Su trabajo estaba influenciado por las tendencias de artistas americanos, las vanguardias alemanas y los colores del impresionismo francés. Estudió la abstracción a la perfección, pero abandonó este estilo, volviéndose un poco más figurativo, mezclando la figura humana con los paisajes de las selvas tropicales y con los elementos contemporáneos especialmente en la gama de colores, texturas y fondos borrosos. En resumen, un estilo propio.